Música ¿Quién causa tanta alegría? ¡Que viva la Virgen! ¿Cuál es su nombre? Inés Flore ¿Cuánto la familia celebra la Inmaculada Concepción de María? Bueno, yo tengo 42 años y desde que yo tengo gusto de razón aquí se celebra la Purísima ¿Tú tienes una promesa que tenga la familia? Sí Fé, por fe, por amor ¡Que viva! En medio de esta pandemia ¿Cómo la han celebrado? A pesar del dolor, ¿verdad? Y de las circunstancias Siempre la vamos a seguir celebrando ¿Su nombre completo? Inés María Flores Camacho Gracias ¡Gracias!